FM 89.1 Radio Universidad 10 y 48, tenemos que hablar de, recién contábamos, ¿no? Cómo el tema género o la perspectiva que se tiene del género en los casos estos, como fue el femicidio de Neus, cómo lo analizamos, cómo a veces vale más una opinión o el qué dirán ante estas cosas, ¿no? Y seguir tapando. Por suerte ya es muy poca la gente que piensa así y de a poquito nos vamos abriendo, ¿no? Van abriendo nuestras mentes y vamos entendiendo un poco más de qué se trata todo esto. Y ese del 19 al 23 de octubre es la Semana de Concientización de Género. Aquí en la universidad se va a trabajar puntualmente en esto con actividades, ¿no? Y con una reflexión que se va a estar realizando durante estos días pero para charlar sobre el tema está en comunicación con nosotros Lucila Campos, que es integrante del Centro de Estudiantes de la UNAM. Lucila, buen día. Luz Salomón y el Gallego Fernández desde casa te saludamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo se va? Que nos cuentes de qué se trata esta Semana de Concientización de Género que arrancó en el día de ayer, ¿no? Bueno, la Semana de Concientización de Género se realiza por segundo año consecutivo imitando el año pasado también la temática de violencia de género pero este año decidimos también incluir lo que es el cáncer de mamá y la educación sexual integral. Y bueno, como estabas contando un poquito vos, a través de las redes sociales por este contexto artístico de la pandemia no podemos hacerlo presencial en la universidad lo llevamos todo a la virtualidad y a través de las redes sociales del Centro de Estudiantes brindaríamos información, charlas, imágenes, también actividades abordando los temas que promuevan la lucha a favor de la igualdad de género en distintos aspectos de la vida y también el día de ayer que comenzó aprovechando que es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mamá también incluimos este importante tema que es una de las primeras causas de mortalidad también en las mujeres a nivel país y a nivel mundial también y también en transcurso de la semana también estaremos hablando sobre la educación sexual integral. Claro que sí, ayer, bueno, día mundial de la lucha contra el cáncer de mamá como lo decías vos, se habló de esto recordar la importancia de realizarse estos chequeos anuales con profesionales de la salud a todas las mujeres y consultar al médico ante cualquier cosa rara que nos parezca en nuestro cuerpo pero bueno, está bueno que más allá de realizarlo por segunda vez y que el año pasado quizás se pudo hacer de una manera más presencial que este año no pase por alto, ¿no? Como decías vos, a través de las redes sociales poder concientizar sobre el tema del género que es tan pero tan importante ¿Qué otras actividades se van a estar realizando hasta el 23? Bueno, todos los días hasta el viernes va a haber publicaciones, historias en el Instagram principal del centro que es el centro de estudiantes LFU también va a haber charlas informativas que los queremos claramente invitar a todos y a todas mañana miércoles va a haber una charla sobre destruyendo estereotipos a partir de la ESI que la dan dos docentes de la casa y también el jueves a las 18 horas también tenemos una invitada especial que se llama Dora Barranco que es una investigadora socióloga e historiadora también asesora del presidente que va a hablar sobre los derechos de las mujeres y las identidades disidentes para participar tienen que entrar al Instagram del centro de estudiantes LFU y ahí van a poder anotarse a todas las charlas allá también hubo una, pero el cáncer de mama que también habló de la atención temprana a los campeones de riesgo lo importante que es y también dio un abordaje emocional Yo tengo un hijo adolescente grande ya que está por entrar al último año ya en la secundaria y me decía que hay mucho disconformismo en general con los chicos de la secundaria porque el famoso ESI no lo tienen, lo esquiva, lo tienen poco los profesores no se preocupan, las instituciones en general no lo dan tanto ¿Ustedes cuando llegan a la universidad notan eso que hay una desinformación de los chicos? Sí, completamente de todos y de todas el colegio por lo menos también al mío no tuve educación sexual integral y es muy importante porque también a través de ella podemos también detectar actos de violencia es algo que no se da que es muy importante y deberíamos todos saberlo Sí, es importante remarcar esto que la ESI o la educación sexual integral no solamente tiene que ver o se tiene que enfocar desde lo reproductivo o sea, hay un montón de otras cuestiones que se van tratando desde que son muy chiquitos, por ejemplo a mí me pasa con mi nena que está en jardín que se trabaja mucho esto del conocimiento del cuerpo y del respeto al cuerpo con cosas quizás muy sencillas y muy mínimas pero que hacen que nos podamos respetar un poquito más y que ya desde chiquitos sepan que esta parte no se toca que es mi cuerpo, que yo si quiero accedo si no quiero no accedo o sea, el no todo eso, el poder trabajarlo el tema de, no sé, se me ocurre ahora en su momento hablaron de los secretos qué secretos están buenos guardar y qué secretos no están tan buenos guardar porque me hacen mal esas cosas que es una forma de trabajar la ESI desde que son muy chicos y poder después de a poco avanzar con más información a medida que van creciendo como para que esto se aborde desde distintos temas y se pueda entender realmente lo que es la igualdad de género en distintos aspectos de la vida así que me parece súper interesante ¿Cuáles son las inquietudes que tuvieron quienes asistieron el año pasado y quienes quizás les comentan a través de las redes sociales este año? Inquietudes, más que nada en realidad vi, por lo que se notó, mucha participación les interesaba mucho el tema la verdad que no se habla mucho de la violencia más allá de lo que ves en la tele y les pareció una muy buena iniciativa hacerlo en la universidad el año pasado el tema era que se tiña de violeta ya que toda la universidad estaba decorada ambientada, mejor dicho a la temática había carteles había las luces eran violetas y la verdad que tuvo mucha convocatoria la gente subía mucho las redes por eso también este año decidimos no dejarlo pasar y que haya igual una semana de concientización con más temas y también que sea a través de las redes sociales la gente puede participar más y puede dar también su punto de vista promover también y convocar a los estudiantes a reflexionar sobre esta problemática y promover todos estos tipos de cosas buenas que se puedan hacer y también dar a conocer desde el centro de estudiantes y de la universidad las distintas acciones que se están haciendo entre situaciones que se viven en que se viven dentro de la universidad el protocolo que está funcionando que funciona ya a partir del año pasado junto con la dirección de bienestar estudiantil también ellos crearon un mail que es denuncias arroba unlan.edu.ar para poder aunque ahora no estemos yendo a la universidad también en la virtualidad que no se sufra ningún tipo de violencia en la universidad es buenísimo que se sepa sí no, no que recién Luz dijo más temprano medio como al pasar y por ahí no estoy tan de acuerdo ella decía bueno, sí, no creo que haya gente que no esté concientizada yo por el contrario creo que hay lugares donde todavía sienten ese patriarcado o sienten que la mujer merece un correctivo o sienten que digamos son los que menos acceso a la información por ahí tienen pero hay muchos lugares donde está muy arraigado eso lamentablemente y supongo que a ustedes al principio también les habrá pasado que llega gente que sufre una violencia sin que la tienen como naturalizada ¿no? sí 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 tristemente sí hay muchos lugares donde muchas personas en realidad no sé si tiene que ver con con dónde vivan o lo demográfico pero pero sí hay muchas personas que no que no se centran en que no existe ese pachismo que no existe ese patriarcado que claramente está demasiado latente y bueno uno de los objetivos de esta semana de concientización es que todos toda la comunidad ya sea de la universidad y alrededores se concientice sobre este tema eso totalmente Lucila te agradecemos mucho el tiempo y vamos a a difundirlo entre todos para que hasta el 23 de octubre aquellos que se quieran acercar a las redes y a través de de estas propuestas virtuales bueno puedan participar de esta semana de concientización de género una actividad realmente destinada a la a la reflexión en esta materia muchas gracias desde la universidad nacional de la matanza radio universidad fm 89 1 siempre cerca